Le damos la bienvenida. Es el anteúltimo encuentro, porque el último encuentro lo hacemos el miércoles que viene. Nos tomamos un descanso hasta febrero. Hola Juan Cruz. Juan Cruz es parte también del equipo externo de Cacifra y nos trae siempre las novedades relacionadas a normativas bancarias. ¿Vos tenés alguna novedad, Juan Cruz? No, nada. Demasiado silencio. Igual lo último se prorrogó hasta el 31 de diciembre, con lo cual nos van a dejar brindar, tal vez, en paz, las expectativas y miedo. Veremos. Bueno, lo que les decía, bueno, que el miércoles que viene es el último encuentro hasta febrero que volvemos a que volvemos y obviamente lo vamos a anunciar. No sé si vamos a hacer un encuentro semanal o quincenal, dependiendo cómo esté el ASPO o el DISPO o lo que sea, como lo que podamos llamar. Así que bueno, Rodrigo, ¿querés decir algo antes de que las presente? En realidad, ese algo es siempre lo mismo. Estamos acá en un nuevo encuentro organizado por la licenciada Laura Patrón. Yo colaboro con la cuestión logística. Cacifra se habrán enterado que es una joven cámara de 107 años, a penitas. Por eso de que certificamos su origen a las exportaciones argentinas desde 1959, es como que estamos muy targeteados y muy definidos en el comercio exterior, pero somos cámara de comercio, industria y producción. Y como la certificación de origen nos definió y nos rumbió, nuestro instituto superior educativo no da cualquier cosa. O sea, tenemos carreras en las que se preparan unos coleguitas y lo que el año pasado dimos el llamar, que siempre estuvo en realidad, el sector cursos, la escuela de negocios, también está definido al comercio exterior y lo que es actualización y estar al día con cursos, algunos oficiales y otros de educación continua, podríamos decir, también están targeteados al comercio exterior. Y bueno, eso somos. Cacifra. Bienvenido. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre marcas y propiedad industrial. La idea es que haya una breve introducción de cada tema sobre temas de marcas y sobre temas de patentes y que ustedes aprovechen para hacer todas las preguntas que quieran. Como siempre, micrófono apagado, hasta tanto terminen las disertaciones y después las preguntas por el chat, que yo las voy a leer, se las voy a transmitir tanto a Verónica Kapovic y a Paula Galván, que son especialistas justamente en marcas y en propiedad industrial. Así que, bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación, así rápidamente. Y les doy... Muchas gracias por invitarme. No, nada, y le doy ya el paso a Verónica para que comience. Vale, bueno. Voy a compartir pantalla. Buenos días, gracias por invitarnos. Y bueno, espero que les resulte interesante. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual protege todo aquello que es la creación del ser humano. Tiene dos grandes ramas, el derecho a autor y los derechos conexos y la propiedad industrial. Los derechos a autor y derechos conexos, como dice ahí, está relacionado a las expresiones de integridad y artística. Pueden ser obras musicales, obras arquitectónicas, puede ser software, bueno. Y lo que es la propiedad industrial está vinculado a los pacientes, modelos, diseños industriales, marcas, secretos industriales, y también los organismos internos. ¿Qué puede protegerse por derecho a autor? Bueno, es lo que les decía, en términos generales son las obras literarias, artículos periodísticos, programas informáticos, datos, dibujos, cuadros, publicidades, mapas y dibujos públicos. Respecto de lo que es la protección, la protección es automática. O sea, ¿qué significa que sea automática? Que no necesita de un registro para que alguien se convierta en autor de una obra. El registro en realidad es necesario para poder ejercer el derecho económico a hacer la obra o para reconstituir una prueba de que yo soy el autor de determinada obra. Lo que se dice, por ejemplo, es que cuando alguien escribe un libro o saca una foto o realiza la obra de la que se trate, es automáticamente el titular. Y es automáticamente el titular en todo el mundo por el convenio de la arma. El tema es que cuando debe probar esa titularidad, conviene tener el registro hecho. El registro, bueno, es un depósito. Y otorga un derecho al autor por un tiempo determinado, o sea, por vida, más 70 años en general, en general 70 años post-morte. Los derechos de autor a veces tienen entrecruzamientos con temas marcarios o títulos de obras, por ejemplo. Si hay algún tipo de obra conocida, literaria, que sin autorización de su titular alguien quiera utilizar como marca, va a tener un impedimento, ya que justamente no tiene la autorización del titular. Con respecto a lo que es patente, ¿qué es una patente? Una patente... Lónica, ¿me están pidiendo si podés subir el volumen de la compu? Porque como que se escucha un poco bajo. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha mejor? Igual, me parece. A ver, a ver, a ver si nos dicen por el chat si escuchan mejor. Bueno, a ver, probemos. ¿Se escucha mejor ahí? A ver. No contestan ahora. ¿Vos me escuchás? Creo que sí, pero está un poco mejor. Sí. Bien. Bueno, acá algunos se escuchan perfecto. Se escucha como un eco, pero me parece que eso es más por el ambiente. Así que ahí no lo podemos solucionar. Pero me parece que sí es mejor sin el auricular. Sí. Ok, perfecto. Bueno, retomando. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Una invención puede ser en cualquier ámbito. Puede ser en biotecnología, puede ser en herramientas, puede ser en productos químicos. Y los requisitos de patentabilidad para una invención es que sean novedosos, que impliquen actividad inventiva y que sean susceptibles de aplicación industrial. La novedad que requiere la ley de patentes es una novedad a nivel mundial. O sea, si hay un invento patentado en cualquier lugar del mundo, yo no puedo patentarlo en Argentina o en otro lugar porque esa novedad se perdió. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento es que todos vivimos en un estado de la técnica que nos permite cierto nivel de vida. Tener acceso a determinadas herramientas, a determinada tipo de medicación. Y eso hace que tengamos un estándar. Cuando salen, por ejemplo, invenciones que son disruptivas, que mejoran la calidad de vida o lo que fuere, al inventor se le da como una prioridad durante un plazo determinado que le permite, si hizo una inversión, recuperar esa inversión, o tener una determinada ganancia justamente como recompensa a su invento. Entonces, esa invención luego pasa a ser parte del estado de la técnica. Por esta razón, la novedad es a nivel mundial. ¿Qué implica actividad inventiva? ¿Qué significa esto? Significa que no puedo simplemente juntar dos cosas que ya existen y hacer un producto nuevo, porque eso no va a cumplir con la intervención justamente humana de creatividad o de actividad de inventor. Y que sea susceptible de aplicación industrial, bueno, o comercial, que tenga una aplicación que pueda ser comercial y que pueda ser repetible. Bueno, las características de los patentes son son derechos territoriales, es decir, son válidas solamente en los países donde se presentó la solicitud. Duran 20 años, pero estos 20 años se cuentan desde el momento en el que la solicitud es presentada y no desde el momento en que la solicitud es concedida. Lo que esto genera a veces es que la protección efectiva de la patente para su titular sea más corta que estos 20 años. Bueno, y ahí es lo que les decía respecto a que incentiva a los creadores dándole un reconocimiento económico a su creatividad y ayuda a la creación y difusión de nuevos conocimientos e innovaciones. Los modelos de utilidad son aquellos que llaman patentes pequeñas porque son mejoras a elementos que ya existen pero no llegan, o sea, no tienen actividad inventiva, no llegan a hacer una patente. Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser una mesa plegable. Yo no inventé la mesa, o sea, la mesa en sí, pero sí le hice una mejora tal que la mesa me sirve para determinadas cosas. O sea, no es una mesa común tampoco. Entonces dice, protege la disposición o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, en instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos o objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico en cuanto importe una mejor utilización de la función a la que están destinados. Aplica a las invenciones de menor complejidad y a las invenciones que se prevé comercializar durante un periodo de tiempo limitado. La protección de los modelos de utilidad es 10 años y es introrrogable. Bueno, se exige novedad pero no actividad inventiva y este es el plazo de protección. En cuanto a los diseños industriales, los diseños industriales protegen las formas de los objetos conocidos. Ejemplos de modelos industriales para que más o menos lo vayan viendo, por ejemplo, son los frascos de perfumes, las formas de las botellas, de Coca-Cola. O sea, uno cuando ve el formato, reconoce el producto sin siquiera necesitar ver la marca. Entonces, un diseño industrial es las formas o el aspecto incorporado o aplicado a un producto industrial que le considera en carácter ornamental. Se puede aplicar a una amplia variedad de productos, envases, contenedores, mobiliarios, joyas, aparatos electrónicos y textiles. En cuanto a la utilidad que presentan, los diseños industriales hacen que un producto sea más atractivo, jame la atención de los clientes, bueno, el diseño motiva la elección del consumidor, y en general son muy atractivos para las pymes cuando tienen desarrollado algo que es muy particular y lo pueden registrar. Por ejemplo, todos deben conocer las crocs. Las crocs tienen integrado dentro de su producción tres activos de propiedad industrial. Uno es una patente debido a que el plástico con el que se hacen las crocs es un plástico especial al cual no se le generan hongos. Por otro lado, tiene la marca, que es conocida, crocs, y por otro lado el diseño tan particular que lo hace reconocible en cualquier lado. O sea, tiene el diseño industrial incorporado también en el zapato. Los secretos industriales. Los secretos industriales también son parte de la propiedad industrial porque justamente resguardan información confidencial. Por ejemplo, la típica es la fórmula de la Coca-Cola. Pero bueno, puede ser también información financiera, fórmulas, recetas, todo aquello que tenga un valor para una industria y que sea comercial. Muchas veces es más fácil recurrir a secretos industriales que hacer una patente. Porque una patente en realidad a veces es muy cara de tramitar. El tema es que para resguardar un secreto industrial muchas veces se invierte mucho más dinero y por mucho más tiempo en lo que son medidas de seguridad. Porque hay que saber que, por ejemplo, un secreto industrial puede ser resguardado con acceso limitado a determinadas personas. Hay que invertir en seguridad informática o en seguridad de acceso en puertas. O sea, si bien en un principio es más barato, mantener el secreto es mucho más complicado a lo largo del tiempo. Bueno, las características de lo que es un secreto industrial es que es una información valiosa desde el punto de vista comercial. es conocida únicamente por un número limitado de personas y es objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto por parte de las personas que legítimamente la controlan, incluido el uso de acuerdos de confidencialidad entre asociados y empleados. ¿Qué tipo de información puede ser protegida? Toda información confidencial que otorga a una empresa una ventaja competitiva que sea desconocida por otra. Información técnica relativa a los métodos de fabricación, los datos de prueba de productos farmacéuticos, diseños y dibujos de programas informáticos, o información comercial tal como los métodos de distribución, lista de proveedores y clientes, estrategias comerciales. Respecto al tema marcas, si bien Paula se va a explayar sobre esto, una marca es un signo distintivo de uso comercial que diferencia productos y servicios de un fabricante o proveedor o prestador de otros productos y o servicios similares. Tiene como funciones principales la distintiva y la exclusión. Distintiva porque distingue justamente los productos, o sea, cuando uno ve una marca sabe efectivamente quién es el comerciante que la está poniendo en el mercado, permite a su vez ejercer la exclusión, o sea, si yo soy el titular de esta marca, puedo excluir a terceros para que no la utilicen y no se aprovechen del prestigio que esa marca ya adquirió. Tiene funciones secundarias como la garantía de calidad, justamente cuando alguien adquiere un producto, lo hace sabiendo la calidad con la que se va a encontrar. Pero también tiene una faz relativa a lo que es el derecho del consumidor que si el consumidor adquiere un producto confiando en que va a encontrar determinada calidad y no la encuentra, entonces la propia ley lo incluye como digamos o sea, lo incluye como otorgándole la responsabilidad al productor. esto se aplica por ejemplo cuando alguien comercia con marcas que es intermediario, o sea, si yo soy revendedor de una determinada marca, ante el consumidor voy a ser responsable tanto yo como el productor de la marca. Bueno, después tiene función publicitaria y de inversión. Muchas veces las marcas tienen incluso mayor valor que el resto de los activos de una empresa. Habrán visto el conflicto que hay ahora con el tema de las marcas de Diego Maradona, que la realidad es que más allá de todos los derechos que pudo haber dejado en el camino él, las marcas son un activo muy importante y bueno, va a ser un tema lindo de intervenir en eso. Bueno, ¿cómo se hace a ejercer los derechos sobre la marca? Se tiene que hacer el registro. Esto se hace bueno, ante el INTI y lo que me otorga es el derecho de utilizarla y también de excluir a terceros o ponerme al registro de marcas que son similares a la mía o que pueden prestarse a conclusiones. Bueno, el derecho a toga ya lo dije, propiedad sobre la marca, excluir a terceros, licenciarla, transferirla, autorizar su uso o poner al registro de cualquier otra marca que pueda recibir. Las indicaciones geográficas. ¿Qué es una indicación geográfica? Es un signo utilizado en productos que tienen un origen geográfico específico y poseen cualidades que se deben a ese origen. Se utiliza generalmente para productos agrícolas, alimentos, vinos, bebidas, espirituosas, artesanías y productos industriales. El signo debe identificar un producto como originario donde un lugar determinado y es preciso que las cualidades y características o reputación del producto se deban esencialmente al lugar de origen. en cuanto a las indicaciones geográficas por ejemplo hace un tiempo se prohibió para los niños espirituosos utilizar la palabra champán o los quesos protector. En Argentina no estoy segura si hay concedidos ya este tipo de registros que se hacen ante una entidad específica. bueno conclusiones la propiedad intelectual tiene como objeto proteger activos importantes del comercio la protección en todos ellos es territorial a excepción de lo que dijimos del derecho autor son por un tiempo limitado otorgan derechos de exclusividad en el uso otorgan la posibilidad de licenciar o vender el derecho otorgan derechos de exclusión de terceros en el uso mediante acciones civiles y penales y otorgan prestigio e imagen positiva al titular en un mercado bueno eso es todo muchas gracias bueno gracias por acá en el chat estaban pidiendo los datos de ustedes después te voy a pedir Verónica tal vez que como no están en la presentación se los pongamos a todos en el chat por si alguien quiere ponerse en contacto con vos y con Paula vamos a pasar a Paula si después hacemos las preguntas al final y a todos les aviso que pueden ir igual haciendo las preguntas y después las hacemos hola como están gracias a todos por estar tenemos igual los datos en la presentación en la primera página la de Verónica y bueno la mía también está y está en la última bueno yo esperaba en la última y en la primera no me di cuenta que estaba buenísimo bueno yo como les anticipó Verónica voy a estar hablando más específicamente sobre las marcas y la importancia que tiene para las pymes tener una marca así que voy a empezar para que sea un poco más dinámico compartir la pantalla y mostrarles la presentación para que nos puedan ir siguiendo bueno ahí están los datos de contacto a la derecha pero vamos a avanzar un poco la idea se las anticipó Verónica pero como para que tengan el tema más fresco ahora ¿qué es una marca? bueno estos ejemplos que incluimos en la presentación nadie tiene dudas lo importante que son lo conocidas que son y cómo se asocian a una determinada calidad prestigio o reconocimiento es un signo distintivo ¿para qué sirve? sirve para diferenciar los productos y los servicios de una persona de los de los competidores de los restantes que existen en el mercado por eso uno esa es donde básicamente recibe la importancia en registrar una marca para poder diferenciarla de lo que ya existe para tener una denominación propia y un símbolo emblema signo con el que el consumidor reconozca mis productos o servicios entonces tiene dos funciones básicamente una de la publicidad como vehículo porque en definitiva los consumidores van a acercarse a mí a través de mi marca y otra la función de garantía porque cierta marca va a estar asociada con una calidad que es la que el consumidor va a esperar siempre recibir cuando consume productos de la misma marca bueno nociones generales o más bien un ping pong muy breve de preguntas frecuentes que recibimos sobre marcas la inscripción es constitutiva del derecho o sea necesito hacer el registro para que se me reconozca este derecho y la respuesta es sí el derecho solo existe porque lo declara el Estado así como en otros ámbitos el Estado cuando te otorga un derecho como por ejemplo en los registros de propiedad de automotor o inmueble nos emite un título de propiedad en el caso de las marcas es igual también nos emite al finalizar el trámite cuando se otorga el derecho nos emiten un certificado de registro ¿el registro es obligatorio? no yo tranquilamente puedo usar la marca nadie va a venir a vigilar si yo la registré la pedí que hice el problema es que si no la registro no tengo manera de garantizarme los dos beneficios más importantes que tiene registrar una marca que es tener la exclusividad para el uso y registro esto significa que yo sea el único que utilice esta marca y que de esa manera se me asegure que los consumidores que creen que mi producto es el que identifico con la marca vayan efectivamente hacia mí y no hacia otros competidores y también el derecho de exclusión es decir yo con un registro de marca puedo excluir a otros que pretendan utilizar una marca similar a la mía o registrar una marca similar a la mía eso lo tengo solamente con el registro la protección es a nivel mundial yo nos pasa muchas veces con Verónica que nos consultan yo quiero registrar una marca en todo el mundo y no la verdad que no existe esa posibilidad el registro de marcas es territorial o en el mejor de los casos regional que es lo que ocurre en la Unión Europea si uno quiere pedir una marca a nivel mundial tendrá que seleccionar cuáles son las áreas o regiones de interés y a través de colegas en esos en esos países se gestionan registros ¿la marca tiene valor económico? sí claro que lo tiene es un activo intangible valioso y justamente es lo que permite que sea objeto de diversos tipos de contratos ya les voy a anticipar les anticipo esto pero en unas slides más adelante les voy a comentar qué tipo de contratos específicamente podemos estar hablando bueno ¿cuál es el escenario ideal de registro? que como les puse también ahí en la nota la verdad que esto difícilmente sucede en la realidad porque los tiempos del comercio obviamente son diferentes de lo que corresponde a lo legal para estar bien protegido y demás nos pasa con Verónica muchas veces que nos vienen a decir bueno mira yo estoy usando esta marca creo que es una también de las preguntas que había aparecido cuando Verónica hacía la presentación yo estoy usando esta marca hace un tiempo la quiero pedir y bueno la verdad es que lo ideal hubiera sido que empezáramos al revés si yo quiero salir al mercado con esta marca decime si se puede porque cuando uno ya salió al mercado ya hizo un montón de gastos etiquetas publicidad diversos marketing comunicaciones un montón de dispendio económico en algo que no sabe todavía si va a prosperar o no porque no sabe que es lo que existe registrado y que otro tercero ya tiene un derecho que puede considerar vulnerado por la existencia de esta nueva marca entonces este es el escenario de lo que ocurre en la práctica lo ideal que sería primero la cuestión de disponibilidad de la marca el cliente desarrolla la marca y verifica si existe disponibilidad se contacta con nosotros y dice bueno a ver esta es la marca que me interesa estos son los productos o servicios que quiero proteger y decime por favor si está disponible o no en ese contacto en ese primer contacto lo que ocurre es un intercambio de comentarios donde se redefinen o se ajustan cuestiones que tienen que ver con qué es lo que hace falta que la marca tenga para que pueda ser registrada cuáles son las clases en las que corresponde registrar la marca las clases son las categorías existen 45 clases de la clase 1 a la 34 son clases de productos y de la clase 35 a la 45 son de servicios entonces lo que hay que hacer es conocer bien cuál es el negocio del cliente para determinar y enfocar cuáles son las clases más adecuadas para brindar esa protección recién entonces que se ajuste esa situación se presenta la solicitud y aproximadamente dos meses después se publica se publica en el boletín de marcas por el plazo de un día y luego de ello los terceros que tengan se sientan con derecho a hacerlo durante un plazo de 30 días pueden presentar oposición quiere decir que más o menos 45 60 días después de la publicación estamos en condiciones de saber si la marca tuvo o no oposiciones de terceros si no tuvo ese sería el momento más oportuno para empezar a usarla estamos hablando más o menos 5 meses desde la fecha de presentación de la marca lo ideal sería el registro pero nadie puede esperar a tener otorgado el registro los tiempos son otros uno tiene que salir al mercado bueno ese sería el momento ideal como para empezar a usarla pero acercando más a la realidad el momento más oportuno sería ese una vez que podemos determinar que ningún tercero presenta una oposición esto es para proteger al cliente de que reciba porque la verdad que si bien no es una cosa gravísima a nadie le gusta recibir una carta documento que te mande ese inmediato del uso de la marca es incómodo es molesto y es costoso porque es una carta documento que hay que responder y demás entonces bueno esto como que sería el escenario ideal ¿Quién es la autoridad de aplicación en el tema de registros marcados? el INPI el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el INPI por un lado realiza su análisis de registrabilidad propio o sea verifica que estén dadas las condiciones de admisión de una solicitud de marca y también en el caso de que hubiera oposiciones a partir de enero del 2018 donde se sancionó la ley de desburocratización y simplificación de trámites ante el gobierno público lo que se hizo fue sumarle competencias al INPI para que resuelva conflictos de oposiciones que anteriormente se resolvían en la justicia entonces en este momento es el INPI quien a través de un proceso administrativo que se generó resuelve las oposiciones con respecto a su mérito y las declara fundadas o infundadas y luego además resuelve si más allá de la oposición la marca es o no registrable ¿cómo sería el trámite? bueno primer paso presentación de la solicitud el segundo paso más o menos un mes y medio dos meses fue presentada la solicitud se publica en el boletín de marcas tercer paso lo que les comentaba transcurridos esos 30 días más o menos a los 45 60 días estamos en condiciones de confirmar si la marca recibió oposiciones las oposiciones son las protestas presentadas por terceros en general titulares de derechos anteriores de marcas que entienden que la nueva marca que se presentó los puede perjudicar con respecto a la fuerza o identidad de su marca y un poco más tarde diría unos tres meses después saber si tenemos objeciones que son emitidas por el INPI tiene que ver con cuestiones de fondo de prohibiciones genéricas de la ley luego el siguiente paso suponiendo que se resuelven las oposiciones o objeciones o directamente no se reciben es la concesión del registro de marca que en principio tiene una validez por diez años pero que es renovable es prorrogable indefinidamente en tanto en cuanto se presente la solicitud de renovación y se utilice la marca bueno el mejor escenario que es el que siempre tratamos de lograr que la marca no reciba oposiciones semáforo verde entonces hacemos en esa revisión previa de la admisibilidad de la solicitud vemos qué es lo que existe ya registrado y hacemos una recomendación sobre cuál es la mejor alternativa para se congeló ¿verdad? sí a veces podía ser yo pero me parece que no, no se ha congelado se cortó el audio sí, Leandro vos le avisás ¿veró? sí un corte la quebrada y ya volvemos ¿no? claro de hecho podemos aprovechar un poco bueno acá hay una pregunta sí igual vos si querés ocupate de ver qué le pasó a Paula ¿se puede registrar una marca en el exterior desde Argentina o hay que viajar? se puede registrar desde Argentina a través de agentes o sea los estudios de marcas y patentes porque industrial trabajamos con agentes en distintos lugares del mundo y se hace la registración desde acá no hace falta bien me parece que se ha quedado sin internet porque por lo que veo ni siquiera recibe los mensajes de Paula se le cayó bueno sigamos si hay algunas preguntas más acá Leandro dice ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro ¿querés abrir el micrófono? no hay problema dale hola ¿me escuchan? me escuchamos perfecto está el buen día Leandro Luzonea les habla de Flexpack Embarajes bien todo bien yo recién hacía una consulta seguramente después les voy a escribir pero para tener un approach nosotros nos dedicamos a la impresión de envases sí envases rígidos latas botellas y demás a pedido de un cliente hace unos dos años más o menos desarrollamos un sistema de impresión que no es un sistema de impresión novedoso es decir no lo inventamos sino que hicimos combinación diferencial de sistemas preexistentes donde hasta donde nosotros sabemos en Argentina no se imprimen latas con este sistema perdón en Argentina con seguridad sabemos que no se hace entendemos el mundo tampoco no lo sabemos y lo novedoso y lo que nos permitió comercializarlo con bastante rapidez más de lo que esperábamos es que nos permite hacer en un mercado que por lo general es de gran escala nos permite imprimir en escalas medias y bajas por ende resolvemos una necesidad concreta hoy de mercado que se estaba buscando hace muchos años pero bueno las empresas que existen que imprimen con otro sistema de impresión imprimen en escalas muy grandes nosotros por una decisión nuestra no queremos llegar a las escalas grandes y bueno nosotros hoy resolvimos esa necesidad escala baja y media y bueno nada empezamos a tener mucho interés de hecho hemos tenido algunos llamados consultándonos específicamente cómo lo hacíamos o sea el producto se empezó a abrir en el mercado empezó a generar cierto nivel de interés estimamos que si no lo protestemos de alguna forma no sé si no sé si se puede en algún momento va a haber alguien que nos va a salir a la competencia pero bueno nada no cumple con ser novedoso o sea no es algo que no existía sino que es una combinación diferente que si no se hacía pero bueno una de las consultas era esto justamente si existe algún nivel de protección en función a lo que ustedes estaban comentando recién claro yo te comento a ver esperá un segundito porque acá tengo un audio de Paula a ver qué me dice ahí está entrando Paula ah bueno bueno le contesto entonces a Leandro hola 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 Pau ahora estás muteada estás muteada le contesto te podés desmutear vos ya estamos hola le contesto sí espera que Verónica tenía una justo hicimos una pregunta y Verónica la responde perfecto el tema es el siguiente vos me decís que hace dos años que están con este proceso nuevo con respecto a lo que son patentes o modelos de utilidad en general en general no la ley específica que para acceder al registro lo tenés que hacer dentro de los seis meses o el año en Argentina es el año seis meses te digo puede ser a nivel mundial en Argentina específicamente dentro del año de que vos hiciste público ese proceso procedimiento particular que te permite a vos lograr esta ventaja por lo que me decís también hay gente que ya está haciendo consultas respecto de tu no sé qué sería si es un aparato si es sistema de impresión ¿cómo? sistema de impresión esquema de impresión quizás habría que estudiar bien específicamente primero bien saber bien de qué se trata y ver cuál es la figura que le cabe mejor porque si fuera simplemente un sistema por el cual ustedes mejoraron o pusieron a punto habría que ver si se puede proteger por derecho de autor si hubiera sido patente o modelo de utilidad entiendo que ya no lo podrías proteger porque ya estás hace más de un año en mi mercado cuando vos tenés algo novedoso suponete y querés salir a buscar inversores y no solicitaste tu patente pero vos decís inventé esto me parece buenísimo creo que va a ser un éxito comercial pero no lo puedo desarrollar porque no tengo el dinero voy a salir a buscar inversores entonces te presentás en una feria internacional y presentás tu producto a partir de ese momento tenés seis meses o un año dependiendo del lugar del mundo para solicitar la patente porque de lo contrario de no hacerlo esto que les explicaba del estado de la técnica ese conocimiento pasa a ser parte del estado de la técnica pasa a ser del público en general y lo puede explotar cualquiera ¿por qué? porque se supone que todos queremos siempre estar un poco mejor estar un poco más cómodos entonces sobre esa base va a venir alguien que va a tomar ese conocimiento y va a hacer algo mejor en teoría entonces si lo tuyo fuera algo que podía ser protegido por patente modelo de utilidad se diría que el plazo ya se venció porque bueno no se hizo el registro en su momento ahora si es un sistema si es un algo que se pueda llegar a proteger por derechos de autor de alguna forma quizá ahí sí tendrías forma obviamente que tenés forma precisamente porque yo decía al principio los derechos de autor son de su autor desde el momento de la creación y el registro es un mero trámite no es que se otorga el derecho sino que se lo reconoce por eso habría que ver bien de qué se trata tu sistema de impresión si es mecánico o si es simplemente de procedimientos o ver la forma porque quizás ese sistema que vos desarrollaste pueda ir por secreto industrial y de en este caso tendrías que tener un buen ¿cómo se dice esto? un buen sistema de primero de conservar esta información de forma secreta y por otro lado de poder licenciarlo a través de documentos que te garanticen a vos el cobro de las regalías que correspondan y que esa persona no se lo va a divulgar a tercero habría que ver exactamente bien de qué se trata y ver cuál es el vestido que mejor le queda pero ya te digo que si fueran patentes o modelos de utilidad creería que ya estamos fuera de la protección por el tema del plazo este del año bueno buenísimo Verónica muchas gracias igual yo después les voy a escribir así lo vemos con detalle y vemos costos y demás muchas gracias bárbaro gracias bueno sigo entonces vuelvo a compartir la pantalla a ver en cuál estábamos en esta bueno entonces les hablaba del mejor escenario en el que la marca no recibe oposiciones de terceros entonces el INPI realiza su examen de registrabilidad y decide si cita objeciones de fondo que son vistas por prohibiciones de la ley o cita directamente como antecedentes las marcas de terceros que ya existen si bien ese tercero no se opuso es el INPI como autoridad de aplicación quien decide igualmente citar la marca porque entiende que recae dentro de las prohibiciones de coexistencia que menciona la ley ahora si no hay objeciones se concede el registro marcario y se emite el título digital que es en el formato del archivo que está ahí insertado bueno ¿qué pasa si recibe oposiciones de terceros? acá entra en funcionamiento este sistema para la resolución de oposiciones que les anticipaba antes lo primero que hay se notifica al titular de la marca que recibió una oposición y se abre un plazo de negociación voluntaria donde las partes tienen 90 días corridos para ver si llegan a un acuerdo entre ellos si llegan a un acuerdo se presenta el retiro de la oposición ante el INPI y el trámite sigue su curso el INPI verá si cita o no objeciones de fondo si no la cita lo más probable es que la marca se conceda ahora si no hay un acuerdo dentro de este proceso nuevo y esto es una novedad en el sistema porque antes si no había acuerdo era el solicitante quien tenía que llevar a la justicia al oponente para lograr el retiro de la oposición entonces era muy fácil presentar oposiciones y muy difícil que un solicitante pudiera obtener la marca estos cambios que fueron tendientes a que sea más sencillo el trámite de registro de marcas lo que hacen es invertir la carga del trámite al oponente entonces si de verdad el oponente está interesado en impedir el registro de la marca se lo cita para que ratifique la oposición y pague una tasa bastante onerosa en este momento es de 11.500 pesos para ratificar y además va a tener que invertir en abogados para hacer la presentación necesaria que es prácticamente como una demanda pero que se presenta ante el INPI y para eso tiene un plazo de 15 días hábiles entonces si la oposición no se ratifica de alguna manera cae la protesta y el INPI la considera como un mero llamado de atención y tendrá que resolver teniendo en cuenta esa protesta o no según estime según sea el criterio del examinador a cargo de la solicitud ahora si la oposición se ratifica el oponente mantiene esa posibilidad de luchar para intentar impedir el registro de la marca e incluso si tuviera una decisión adversa puede recurrir a la justicia ya en instancia de la Cámara Nacional de Apelaciones ahí puede continuar en su reclamo contra el solicitante pero en la instancia administrativa el oponente ratifica la oposición amplía los fundamentos y se le hace un traslado de eso al solicitante para que presente su defensa también dentro de un plazo de 15 días hábiles como les decía la autoridad de aplicaciones es el INPI entonces ante una oposición lo que el INPI va a hacer es una resolución en doble instancia la primera va a ser respecto del mérito de la oposición y va a decidir si la oposición es fundada o infundada y luego va a resolver si concede o no concede la marca si declara la oposición fundada seguramente no va a conceder la marca ahora si declara la oposición infundada puede ocurrir que conceda la marca o que no la conceda ¿de qué depende? que la conceda si la concede va a ser porque obtuvo o sea se desestimó la oposición entonces no hay otros obstáculos y si no existen otros otros impedimentos de fondo mediante objeciones del INPI lo lógico es que la conceda ahora si existen otros impedimentos porque existen otros antecedentes citados que aunque su titular no se opuso o no ratificó la oposición la marca sigue existiendo y es un antecedente válido entonces el INPI aunque el proceso de oposición haya concluido con una decisión de oposición infundada el INPI puede determinar no conceder la marca bueno si se otorga el registro de la marca y ahí tenemos el trofeo tenemos un registro válido por 10 años con la posibilidad de renovarlo indefinidamente por el mismo periodo mientras que la marca se utilice que es el requisito que pide la ley de marcas esta renovación se hace cada 10 años y con esta nueva ley que les comentaba de enero del 2018 de desburocratización lo que ocurrió también fue que se introdujo la necesidad de presentar una declaración jurada de uso de medio término a los 5 años del registro de la marca para que el titular declare que la está utilizando y en qué entonces en una marca normal a partir del registro cada 5 años siempre que su titular decida mantenerla vamos a necesitar presentar una declaración de uso una para la declaración de medio término y otra para la renovación donde también se requiere informar que la marca se está utilizando bueno un dato de color y estadístico en este año con la pandemia desde enero a noviembre de 2020 en Argentina se presentaron 88.566 solicitudes de marcas este número es un número bastante parecido a la estadística del 2019 con lo cual la cuestión del COVID no tuvo impacto alguno y más bien por el contrario incluso ha generado oportunidades para particulares y pymes para aprovechar para desarrollar nuevos emprendimientos bueno ¿qué ocurre cuando una marca se hace conocida se posiciona y su titular tiene necesidades de expansión? ¿es necesario que el titular afronte todos esos costos de expansión? no puede hacerlo a través de terceros y acá es donde la marca registrada cobra más importancia porque con una marca registrada es mucho más viable realizar contratos que sería la solución para estas necesidades de expansión el primer contrato el clásico que no lo indico acá porque en realidad implica perder la titularidad de la marca es un contrato de transferencia o sesión de marca donde el titular puede decidir vender su negocio y bueno de esa manera queda ajeno a lo que es su marca pero manteniendo la titularidad de la marca existen estos contratos el de franquicia el de licencia de uso el de agencia concesión y distribución no los voy a aburrir con las características particulares de este tipo de contratos lo dejo acá si después lo podemos pasar lo comparten no hay ningún problema pero en definitiva son dos contratos donde como les decía el titular mantiene sus derechos sobre la marca y se beneficia a través de un tercero es el titular el que tiene la marca el que la usa el que tiene el know-how el que conoce el negocio el que conoce a sus consumidores y estos diversos tipos de contratos ajustados a las necesidades de cada negocio o empresa son los que le van a funcionar como vehículo para poder ampliar su negocio y llegar a más a un público más amplio sea dentro del mismo país o en el exterior ocurre mucho el tema de franquicia licencia de uso por ejemplo en todo lo que lo que es tecnología por ejemplo sistemas juegos de escape y demás eso se utiliza mucho que se desarrolla en Argentina y se vende al exterior en general en México también bueno acá hay una cuestión muy importante para tener en cuenta y ahí le puse la anotación atención cotitularidad ¿qué significa esto? es muy importante definir quién va a ser el titular de la marca desde el inicio del trámite si es la empresa bueno es una empresa que está en una sociedad como encripta regularmente como una sociedad no va a haber mucho inconveniente dentro del estatuto va a quedar determinado obligaciones y derechos pero ¿qué pasa cuando son dos socios tres cuatro que son los cotitulares de las marcas en la teoría es hermoso compartimos todos nos llevamos súper bien vamos todos para adelante con la marca pero esto es lamentablemente como un matrimonio uno arranca la sociedad pensando que va a ser para toda la vida el negocio y después la vida nos sorprende y no es para toda la vida y ahí es donde suceden los problemas cuando cuando existe cotitularidad porque la ley requiere que para determinados actos por ejemplo la licencia por ejemplo la renovación del derecho concurran todos los cotitulares y bueno eso es un problema ni hablar también para el caso de fallecimiento de uno que la marca se transfiere a sus herederos los herederos tienen otra visión del negocio entonces lo ideal cuando la marca no se presenta a nombre de la sociedad es que si hay cotitulares paralelamente se trabaje en un contrato que regule esa relación que van a tener los cotitulares en relación con la marca bueno eso es todo bien muchísimas gracias hay algunas preguntas acá Natalia igual le voy a pedir a Natalia que me aclare alguna cosa así que estate atenta dice cuando registré mi marca necesitaba tener un domicilio en Buenos Aires por lo que tuve que contratar un estudio jurídico puedo pasar puedo ahora desvincular a esas personas y que quede registro de mis domicilios tanto legal como real como titular de la marca sí puede cambiar el domicilio puede hacer una presentación lo que pasa es que que quede desprotegida del asesoramiento especializado de un abogado o agente de la propiedad industrial no es lo más recomendable si bien el trámite se puede hacer solo ya ven las complejidades que hay puede salir bien o puede salir muy mal ella podría hacer una presentación y hacer un cambio de domicilio y que quede ella como la titular pero bueno el tema del domicilio es complejo cuando es fuera de Buenos Aires pero vos querías decir algo no no que en realidad lo del domicilio por ley tiene que estar en capital todavía eso no es modificado para lo cual si ella desvincula a los agentes anteriores de todas formas tiene que mantener un domicilio en capital federal ok acá Johnny pregunta cuál es el costo pero definime porque no sé si viene de una pregunta anterior que tenía que ver con registrar marcas en el exterior así que yo si ahí está Natalia como andan buen día buen día si mira lo que me ocurrió la marca yo la tengo registrada ya hace más de cinco años eso fue bueno su momento que trasladé también gente de Olavarría para que pudieran registrar su marca no tuve ningún inconveniente con la gente pero bueno en su momento como lo obligatorio era tener domicilio allá por eso accedí a eso ahora me llegó una información de que tenía que presentar una declaración jurada para marcas de uso de mayor de cinco años con un uso de mayor de cinco años es esta declaración jurada de uso de medio término que les comentaba cada cinco años la novedad lo pude hacer perfectamente directamente con INPI y pude modificar porque me dejaba en una parte la gente de INPI me respondió enseguida lo hice directamente yo desde la página ya lo tengo resuelto pagué bueno todo accedía a resolver el problema porque el costo que me pasaba el estudio era muy alto y no era el mismo que tenía en realidad el trámite y bueno decía que hay que cuidar un poco el bolsillo si nos animamos a hacer algunas cosas y bueno lo pude resolver me permitió cambiar los domicilios pero cuando me llega el documento final de que estaba aprobado todo el trámite seguía vinculada a esa gente del estudio por eso hice la consulta si hay forma de que uno lo pueda seguir y bueno sea con ello en realidad en realidad no sé cuál es la constancia que recibiste porque en definitiva la presentación que vos hiciste de la declaración jurada de uso de medio término es una presentación en texto donde vos a lo mejor pediste el cambio pero creo que lo que a vos te está inquietando es que no ves reflejado en la base informática del INPI el cambio del domicilio para esa cuestión tendrías que contactarte con el INPI para que ellos tomen razón de tu pedido de cambio de domicilio bien perfecto no pero solo también por ahí comunicarles mi experiencia de que pude resolver otra parte del trámite sin acceder a eso sin sacarles el trabajo a la gente que por ahí en su momento por este tema obligatorio de tener un domicilio allá siendo que soy de Olavarría pero que el trámite se puede gestionar y era algo muy sencillo al costo que tenía que me disculpes lo que pasa que lo que pasa que una 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 cosa son las tasas el arancel que se paga y otra cosa es el honorario profesional por hacer el trámite en representación tuya claro y tal vez a veces dependiendo también el posicionamiento de la marca pero pero muchas veces necesitas un estudio que te te haga resguardo y que te haga al seguimiento entonces si vos sabés que tu marca vale un montón y que alguien puede llegar a registrar algo parecido en una misma categoría y vos no te enterás porque para enterarte tendrías que entrar todo el tiempo al no es imposible enterarse si no tenés no tenés quien te haga la custodia es imposible porque significa revisar todos los boletines que se publican semanalmente para ver una por una todas las marcas que se publican si no tenés un sistema que cruce eso con los datos de tus clientes son imposibles por eso me parece que ahí es cuando uno decide tener un profesional que recuerdo tiene un poco que ver con el posicionamiento de la marca tal vez estás en una situación en la que hoy no pensás que necesitas eso pero bueno en algún momento alguna marca empieza a ser muy importante y no es bueno que salga algo parecido y que confunda al consumidor final porque encima no sos vos digamos o consumidor final o otras empresas no solamente para aquellos que venden a consumidor final tampoco sin pensar que uno no lo necesita sino conocer cómo funciona en el caso de que también esto uno modifica algo y si esa información que después como pasó con esta declaración jurada de todos y nos llega automáticamente a los que estamos como titular de la marca o siempre a un estudio cuando uno modifica algo a veces la información llega porque lo mandan en masa a todo lo que está cargado en una base de datos por ahí para conocer también algo que parece una pavada y a veces no lo es está bueno también transmitir las experiencias me parece que eso también enriquece un montón estos espacios acá tengo otra pregunta de Faustino que dice ¿la marca es un bien ganancial o entra litigio en caso de divorcio? Vero ¿querés responder la voz? Sí la marca es un bien ganancial sí fue registrada con responsabilidad para dentro del matrimonio y no sé si entra en litigio en el divorcio pero sí va a tener que ser parte del acuerdo de dirigir un bien bien acá hay otra pregunta ¿qué ocurre con una marca de larga data posicionada y bajo norma no inscripta pero ya impuesta en el mercado regional y ahora con las redes internet y más que suficientes seguidores y compradores ¿se necesita registrar o ya pasó el tiempo? ¿es como tener una marca impuesta de hecho? Es una marca de hecho existe y es reconocida como tal pero lo más conveniente es registrarla igual o sea uno eventualmente sí por supuesto que está abierto al plazo no es que se cerró la posibilidad de registrarla como en el ejemplo que estaba dando Verónica sobre las patentes y modelutria se puede registrar y es lo más conveniente hacerlo y eventualmente si hubiera algún conflicto con un tercero es importante tener la posibilidad de acreditar desde cuando existe ese uso sostenido pacífico ostensible como para poder defender la posición e incluso superar una objeción de un tercero que haya vio la marca con posterioridad pero con un uso también posterior bien bueno no hay más preguntas y sé que Paula está en el exterior y se hizo un momento para estar con nosotros así que no la quiero retener mucho lo que sí le voy a pedir a Verónica y Paula que me manden las presentaciones así las enviamos las grabaciones de nuestros encuentros ahí estoy poniendo en el chat el link pero están en el canal de Cacipra Esporta de YouTube y estamos ya al día con las con las videos así que esta seguramente el lunes ya esté a disposición de todos y el mismo lunes también les mandamos las filminas para aquellos que se hayan inscrito y los que no les pido que me manden un mail ahora les escribo mi mail como para que me pidan las filminas porque bueno somos más de 700 inscritos en todo el ciclo y si les mando a todos los 700 que tal vez no les interesó no tiene mucho sentido así que solo les mando a los que se hayan inscrito Rodrigo a la conclusión cierre estás muteado va a ser la frase habría que hacer un hit con la frase estás muteado la estaba buscando a Sandra Mercurio que iba a hacer el presierre el tema marcas es un tema que a ella le pega le interesa y ahora no la encuentro ahí está yo la veo y ella está haciendo así hola que tal Sandra bueno como decía a Sandra el tema marcas es un tema que le interesa a nivel nacional mucho y la inquieta a nivel internacional así que le damos un minuto gracias Sandra está despacito no se la oye a vos tampoco Laura no se te escucha sí ahí está Sandra no se te escucha gracias Aníbal la opción audio si estás con el celular sí abajo a la izquierda hay un común parlante tenés que cliquear ahí no se la escucha Sandra a ver acá están agradeciendo las las exposiciones muy claras súper actualizadas felicitaciones a los organizadores muchas gracias hay gente que se tuvo que ir pero que me pidió que les mande las las presentaciones Sandra a ver yo mientras hago esto tenés entrada de audio Sandra bueno si no queda para la próxima y si no hago el presierre por ella y pues ya dale sí dice que no tiene audio bueno cosas que suceden lo que decía Sandra es que se ocupa mucho del tema marcas a nivel nacional Sandra tiene una fábrica de de tubos de plástico y otras cuestiones relacionadas con el tema y Chicote que la conocemos más de cuatro y a nivel internacional le interesaba conexiones flexibles ahí dice le interesaba conocer cómo funciona el tema marcas así que bueno después contactarán le mandaremos la presentación de Paula y de Verónica todo suyo licenciada patrón gracias Sandra bueno gracias a Verónica nuevamente y a Paula y bueno ya los vamos a poner en contacto con todos ustedes así que les vamos a mandar los datos y los vemos nos vemos el próximo miércoles es el último miércoles de Cacipra así que esperamos que estén todos vamos a brindar con mate té o café o café con leche pero la idea es hacer un cierre una conclusión y un resumen de todo lo que fuimos viviendo en todo este tiempo pandémico y esperamos realmente el año que viene hacer un híbrido porque nos dimos cuenta que este sistema online es muchísimo mejor en el sentido de llegar a un montón de localidades y que todos podamos conocernos y ir conociéndonos pero también extrañamos mucho lo presencial y vernos la cara y tomarnos un café así que nos vemos en el próximo miércoles para ya despedir el año muchas gracias adiós muchas gracias chao Verónica chao Paula gracias gracias a todos saludos Rodrigo